preguntar pero para que se ponga en serio me dijo si quiere un trato el otro no el 22 pero clarito con cover claro pero acepto de mí para arriba sí claro es que algo que le incentive a uno pero claro seguramente decirme vos que más mil dólares a ver si no va a engordar y entonces engordar la voz y no te motivan y es una gran garrapata gran garrapata que andan garrapatas y la mate fíjese porque las quitó y no era de lodo o algo así yo no 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 mira ayer que llovió yo vine en la noche verdad no fallar fue y si fallar mire el agua de aquí se rebalsa llega hasta ahí donde pasa donde estaban secos y todo esto pasa agua y baja como que no se acuerdan pero monton o montonazo de agua cuando pasamos aquí me acuerdo cuando la calle le dio un gran porrazo a pay por pegarle a julio a donde no a pay le pegaste porque le ibas a pegar a julio que le hiciste así que estaba haciendo yo llega a la calle hasta la aire cuando estábamos haciendo yo también pues hasta el aire creo que le salió como que hubiera sido no sé en bicicleta si golpean las mujeres también nosotros dicen pero es lo mismo que cualquier cosa ajá pero quién sabe pues sí claro normal rutina diaria muchas mujeres dicen que el ejercicio es malo pero el ejercicio es mucho mejor para el menudo ajá exacto yo no estaría le dieron ya ah de qué de la jéssica de la besi de la mexicana y si vamos a la casa de prestar a eso le iba a decir yo como para qué es que ahí está la bisel de malabana que a mí me dijo mire anda despertada me es que la quiero ver me dijo es que una gran mía de ella muy enoja de un carrito que era griselda también ella la voy a levantar que quería ir a despertar la vamos me dijo vamos yo voy también me voy a levantar camas pero como venía en la bici pero viene lleno de carrito y que vos crees que la estuviera enferma la vamos a despertar o la vamos a ir a ver a ver está enferma la vamos a joder hija no la vamos a acariciar ni nada por eso no porque va a ver la cámara que va a ver la cámara tal vez nos enoja vamos en línea recta también porque van por la calle pues más lejos le va a quedar de pipián de jayote no sé qué son pero son reales de pipián así a mí también por el chilito ese pero si está rico y cantito y rico porque con sabor habanero es que el habanero bien fuerte el olor es diferente es la única calle que había aquí aquí quedaba el monstruo cada rato es alabado bueno cuando fuimos cuando aquí fuimos y cuando regresamos ya estaba arruinado porque no sé yo venía diciendo sólo yo no he caído no vengo los dos ay dios cabal la verdad que no quería pero yo por no dejar sucia la casa pero no como la vez iba no viene también se toma libre pues para que los lunes es un solo desierto me hagan ustedes la limpieza ah es cierto porque los lunes nadie está ahí yo me voy el lunes es sagrado dice la jessica el lunes es sagrado el lunes para que vean ya ven para que no la jessica lo iba a bajar de esta hora juntense más conmigo jajaja se van a quedar cada vez que vamos a dar temprano se van a quedar con ella no no jajaja juntense con la jessica a ver jessica va cuando andas con ánimo sus ojos trabaja se ve la diferencia o no la ves ni vos misma no yo no a como choco choca no dije que nunca ve nada a no te hablo y esto fue el que te dio la maldecida gracias caray pa y que le hiciste es que ese bien bien raro el modo ando por allá ah y que vos dijiste y que vos dijiste que te había mandado por allá es que no le gustó que lo acabara ajá no le gustó y jessica tendría que estar enojada y no hablarle pero es que como antes la jessica lo defendía ajá y yo no digo nada yo no digo nada no se que eso es lo chistoso de alguno no porque no quiero hacer las jessica y ahora no lo hago es que yo así soy humilde ajá ella todo esto la sandía el melón de estos lados eso estaba acordando de la mañana a ver a ver ahora una larguita de pena ahora ve por qué no sembramos nada mejor nosotros ajá que barbaridad todo montudo todo sea pero ahí al huerto ajá no le digo para que todo el tiempo y yo lo que lo que digo es todo el tiempo que hay trabajo vienen como dos o tres a estos lados ajá al huerto la sandía y no sé qué es que le hacen a saber ajá y en el carrito ella pues ahí está porque está la moto y no eso salía de esto y ahí está pues si no le hagan bulla que la van a despertar uno, dos, tres, cuatro ajá obvio ajá mire qué bonito pero que demasiado dormir desde las diez de la mañana son las cinco de la tarde creo que ya es mucho yo vengo intacto yo también yo también intacto porque traigo todos mis dedos yo tampoco cuando entramos vamos a entrar como que somos dejando las huellas por todos lados como que somos detectives mire cómo son mire cómo son chico qué bonito qué pato mire que ya digo tengo una mano solo de la de cuatro mire haga le sirve para que se le quiten del otro lado del otro pie mira cómo se le hacen las bolitas de lodo en los pelos a tomados a mí me encanta si eres con los pelos así nudos a mí me encanta oye duele yo tengo un campo sí le hago nudo yo así que si no también es peludo ajá está bien peludo todo déle en print que nosotros con la cámara por eso espérame aquí tenemos gracias gracias qué chico mira de verdad ahí vea si jugamos un partido ahora qué chico así como está dormida que ni siquiera sintió las llamadas ni nada seguro que llegamos abriendo ya ya muero bien espérense no hagan ruido nada no hagan bulla pongamos la norma que le hable la norma que le toque la puerta y todo la norma que le toque la puerta y que le llega Leandra no se va a alegrar al contrario no se va a alegrar